Primero esta, esto te lo explicaré. Hay que multiplicar y dividir por conjugado y queda esto, bueno, ¿qué queda abajo? ¿A qué tiende lo de abajo? Cuando encontréis algo así, esto tiende a infinito, entonces esto sería cero, ¿vale? Pero imaginaros que encontréis algo así. ¿Eso a qué tiende? Poco os puede salir. No. A eso voy. ¿A qué tiende eso? Tampoco. Cuando haya una raíz de n cuadrado o lo que sea, los que tienen grado menor no influyen. Esto sería como escribí. Raíz de n cuadrado cuánto es. N. Pues sería 3n partido n más n. Y esto sería 3n partido 2n. ¿A qué tiene eso? No. 3 medios. Esto no es así. A ver, que hacerlo así es cutre. Esto no se no se hace. ¿Cómo lo habéis aprendido? ¿Os acordáis o no? No, no. Esto lo puedo borrar, ¿no? No. Se divide todo lo de abajo. ¿Esto lo puedo borrar? Esto lo que yo hago es un truco. Lo que hay que hacer es esto. Si os lo van a poner lo queréis hacer bien. Es dividir todo entre n. ¿Qué pasa? Que al dividir esto entre n, como está dentro de la raíz, lo que meto dentro de la raíz es un n cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto no pasa nada. Esto tiende a 3n. Esto tiende a 1. Espérate que no he dividido lo de arriba. Esto tiende a 1. Esto tiende a 0. Y esto tiende a 1. Y lo de arriba tiende a 3. Y queda 3 partido 1 más 1. Esta es la manera propia que se puede borrar. Como está esta, esto tiende a 1. Y lo de arriba tiende a 1. Y